Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es arroz con quimón bó y carne de cerdo. Puedes utilizar carne de cerdo o puedes utilizar pollo o puedes utilizar también jamón, la carne de su gusto. También si eres vegano o vegetariano, no le echas ningún tipo de carne. Haces el arroz con quimón bó sin ningún tipo de producto cárnico. Entonces vamos a utilizar aquí un poquito más de media libra de como unas 10 onzas de carne de cerdo. Yo estoy utilizando esta parte de aquí, la panceta, la barrigada, que es la parte de la barriga de cerdo. Voy a utilizar este tipo de quimón bó o ocra o en otros lugares dicen morondrones. Este lo compré en el mercado viene congelado, trae 15 onzas. Yo voy a utilizar aproximadamente 8 onzas, media libra. No hay, en estos momentos no hay fresco en el mercado, pero bueno, eso no importa, queda delicioso con así. También vamos a utilizar un ají entero, pero voy a utilizar la mitad de un ovo verde y la mitad de un ovo maduro. Una cebolla mediana. Una pizca de pimienta. Una cucharada de sal, que puede ser que le echemos un poquito menos. Vamos a ver la receta cómo se comporta. La sal es al gusto. Dos dientes de ajo, que lo vamos a triturar. Una latica de pimientos morrones en su juguito y todo. Una latica de salsa de tomate de 8 onzas. Dos tazas de arroz. El arroz es regular, extra largo canillo que estoy usando. Es una libra. También vamos a utilizar media taza de vino, vino blanco o vino seco, que no sea dulce, por favor. Y dos tazas y media de agua. O sea, van a ser dos tazas de arroz y tres tazas de líquido. O sea, dos y media de agua y media de vino. O sea, son tres en total. Puedes usar también cualquier caldo de pollo, caldo de res o caldo de vegetales, también para sustituirlo por este tipo de líquido. Pero bueno, vamos a hacerlo con la receta original. Ya lo demás es personal. El primer paso que vamos a hacer es sofreír la carne de cerdo. Vamos a ponerla a calentar aquí. Esto se demora en calentarse. Lo primero que vamos a hacer es sofreír la carne de cerdo. Vamos a picarla de un tamaño que nos guste, como nos quede en el arroz. Yo lo voy a picar a mi gusto personal. Voy a picarlo aquí. Acuérdense que este es el tamaño que lo estoy cortando. Una vez que se desfría, es para reducir el tamaño. Entonces vamos a freírlo y así le adelantamos lo que es la cohesión y le quitamos un poquito de grasa. Vamos a utilizar aproximadamente, que no lo dije aquí, para freír, vamos a utilizar unas tres cucharadas de aceite o manteca de cerdo. Vamos a cortar aquí, así. Si lo quieres cortar más pequeño, lo puedes cortar más pequeño, más grande, más grande. Es peisonar aquí. Aquí lo peisono, pues se analiza el tamaño de la carne de cerdo. Entonces vamos a echar un poquito de sal, de la misma cucharada. Eso es todo. Reagulemos un poquito. Entonces ahora vamos a echar las tres cucharadas de manteca en el recipiente que se está calentando. Ya coge un poquito de temperatura, voy a echar un poquito de aceite. Nada más que cubre el fondo. Ahí, eso es suficiente ya. Ya paso a freír la carnita. Yo estoy ahí, lo que estoy utilizando es manteca de cerdo. Puedes utilizar el aceite de su gusto. Yo estoy utilizando manteca de cerdo. Ahí vamos a echarlo. Vamos a echarlo aquí. Después, si hay mucho aceite, se lo sacamos. Ahora vamos a cortar los vegetales bien pequeños. Así vamos a abrir las carnitas para cerrar. Bueno, vamos a sacar un poquito de grasa. Y vamos a echar a sofreír los vegetales. El ajo, la cebolla, el ají. Pero ahora de momento vamos a dejar el ajo un poquito más adelante. Vamos a sofreír lo que es la cebolla y el ají. Vamos a echarle un poquito de sal aquí a los vegetales para que se poche bien. Ayudar a que se poche. Esta es la cuchara de sal todavía. Este plato es un majal. Este es un plato muy típico de mi familia. Principalmente mi hermana. Mi hermana es una obsesión lo que tiene con el quimombó. Y se lo come como quiera. Herbido, el guisado, el ají con mi momo como lo estamos haciendo ahora. Como quiera. Ella se lo come sin carne. Porque no es que sea vegetariana ni vegana, pero no consume mucha carne. Ahora vamos a echarle un poquito de pimienta. La pimienta es al gusto, pero la llevo. Vamos a sofreír un poquito y entonces después echamos el ajo. Aquí tengo los dos dientes de ajo en este triturado que la hija me regaló. Así que vamos a echárselo ya. Vamos a revolver un poquito. Miren la temperatura como la tengo. A la mitad. Que se vaya sofreiendo ahí. Y vaya gastando esa agua que tiene la cebolla y el ají. Cuando se evapore esa agua, entonces vamos a echarle los remanes. Vamos a echar aproximadamente media libra. Vamos a pesarlo. Aquí está el cerro. Mira, se pasó un poquito. Eso no tiene nada que ver. Se pasó un poquito media libra. No tiene nada que ver. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a echar un poquitico de agua ahí para que se descongela. Porque está completamente descongelado. Completamente congelado. Vamos a descongelarlo. Vean qué bonito está el quimumot. Está precioso. Con esto lo vamos a cocinar. Bueno, ahora las dos tazas de arroz que es el que me alete una libra. Esto lo voy a echar aquí porque lo voy a lavar. Vamos a cortar el pimiento morrón. Y vamos a echárselo ahí en el caldero donde estamos sofreiendo la carne y los vegetales. Vamos a echar el vino seco. Vamos a subirlo a temperatura para que evapore el alcohol. Un poquito de sal. Vamos a echar. Vamos a dejar un poquitico de pimiento para la decoración. Está bonito. De color de bello. Ahora. Ahora vamos a echar la salsa de tomate. Completito. Cuando ya cogí temperatura de puré, ahora vamos a echar el quimumot. Arriba de la salsa de tomate. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque la salsa de tomate contienen ácido. Entonces el ácido que tiene la salsa de tomate va a cortar lo que es la baba del quimumot. Para no tener que usar ni limón ni vinagre. Si quieres echarle ni limón ni vinagre, perfecto. Así, usando esta técnica de puré de tomate, que ya ves, que ellos son un poquito ácidos. Ya le cortas lo que es la baba. Ahí está medio congelado. Vamos a dejarlo tranquilito ahí. Por unos minutos. Y después vamos a agregarle el agua. Ahora vamos a echarle, ya le echamos la media taza de vino seco. Ahora vamos a echarle dos y media taza de agua. Y la temperatura al tope para que levante rápido el desbolo. Una vez que ya levante el desbolo, echamos el arroz. Vamos a repartirle un poquitico, ahora que está frotando todo. No le cojan miedo al arroz con quimumbo. Porque es muy fácil, muy simple. Siguiendo estos pasos, que si va a soltar baba, que si no... Haciéndolo con la técnica del puré de tomate primero y el quimumbo arriba de él. Con el mismo ácido que tiene el tomate. Y le va a cortar la baba al quimumbo. Entonces vamos a probar el punto de sal. ¿Ven? Y de la sal. Y yo sé que es una cucharada. Porque siempre lo hacemos con una cucharada. Lo hago de esa forma para que sean conservadores. Nunca echen la sal así toda un copo. Si sabe que lleva una cucharada, no se la eche todo. Van probando poco a poco. Ahora volvemos a probar otra vez. Ahora cuando rompa el vino, que es cuando vamos a echar el arroz, volvemos a probar otra vez el punto de sal. Ya rompió el desbolo. Vamos a revolverlo suavecito. Y vamos a volver a tomar el punto de sal. Está perfecto. Entonces ahora vamos a subir más temperatura. Y vamos a echar el arroz que ya está lavado ya. Vamos a repartir bien el arroz. Con todo y caldero completamente. Así que es la única vez que vamos a revolver esto. No lo vamos a revolver más. Hasta que no nos lo vayamos a comer. Vamos a repartirlo. Lo que vamos a hacer es repartirlo bien nada más. Ahora va a empezar a hervir de nuevo. Entonces cuando quise hervir, lo vamos a poner en el tren. Y lo vamos a tapar. Vamos a esperar a que rompa el desbolo. Para que el arroz y los más ingredientes se repartan bien. En toda la vasila, en todo el caldero. Bien, ya rompió bien el desbolo. Entonces ahora vamos a ponerlo aquí en el tren. Y vamos a taparlo. Eso va a estar entre 30 y 35 minutos. Bueno, pasaron 35 minutos. Así que todavía está encendido. Vamos a levantarlo a ver qué tal está. Miren qué belleza de arroz. El colorcito, no le eché ningún tipo de colorante. Solamente cogió el color con el hacerse tomate. Pero mira qué belleza de arroz. Y un olor tremendo. Estoy loco por probarlo. Entonces ahora vamos a tirarle fotos y vamos a probarlo en la mesa. A ver qué tal. Yo sé que está rico porque es que por lo que huele tiene que estar muy rico. Así que vamos a tirar una foto. Bueno, ya vieron el paso a paso del arroz con quimombo y carne de cerdo. Si no quiere echarle ningún tipo de carne, no se la echa. Si quiere echarle jamón, jamón. Si le quiere champollo, pollo. La carne de su gusto o ninguna. Porque como quiera va a quedar delicioso. Entonces, ya vieron el paso a paso como fue. Así que vamos a probar ahora. Yo le voy a servir a mi esposa. Porque aquí esto está intacto. Vamos a servirle. Para que ella dé el visto bueno también. Y yo me voy a servir. Aquí hice unas frituras de calabaza. Que les voy a enseñar cómo se hacen. Próximamente les voy a enseñar cómo es que se hace las frituras de calabaza. Las pueden hacer las frituras de calabaza lo mismo de sal que de azúcar. Qué dulce, vaya. Este es un plato muy típico en la familia Fujita. Estos dos platos. Entonces, bueno, vamos a que la esposa pruebe. Para ver que ella nos diga, ¿no? Salud. Que ella nos diga qué tal está el sabor, la textura. Si el grano se ablandó. Porque no sabemos nada. No lo hemos probado. No sabemos si se ablandó. No se ablandó. Yo supongo que sí. Porque todo se hizo como tenía el ser. Delicioso. El arroz es un sabor, el bombón. Que se ha penetrado todo. Lo rico. Esto es una delicia. El punto de ser como que lo vienes una cucharada completa. No, el efecto. Perfecto. El dos en su punto. ¿Te gustó? Delicioso. Me encanta. Me encanta. Así que voy a probar yo. Este es un arroz que no se ha revuelto. Está como mismo, está compacto. Pero una vez que usted se lo sirve. Él está desgranado, ¿eh? Es un arroz que está desgranado. ¿Ves? Déjame probarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un perro. Un pajula. Un pajula de los dioses. Qué rico este arroz. El que le gusta el kimungong. Tiene un sabor y nada de baba, nada. Con la técnica que le enseñé. No hay baba, no hay nada. Entonces un pedacito de cerdos le puede el cortarlo más pequeño. O un jamón con gusto. Hum. Hum. La friturita de calabaza. Una delicia. Vamos a probar el arroz con mi coco. Que tostamos. Riquísimo. Están compitiendo con el arroz. Yo creo que de los arroces con vejebales, los guimbombo, por lo menos en la familia Fujita, es un plato que no puede faltar. Menzones. Del momento guimbombo guisado, que de esta forma, que esta forma es especial. Como ustedes hagan este arroz con mi bombombo, el que lo conoce, sabe lo que estoy hablando y el que no sabe hacerlo, siguiendo el paso a paso, lo va a hacer perfecto. Entonces bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbase, comparte la suscripción para que me ayuden. Cualquier comentario que tengan, déjenme saber. También en YouTube nos dio un corazoncito, que aparece en el video o bajo el video, que es para dar gracias. Ese, cuando usted entra ahí, si quiere hacer algún tipo de donación para ayudar al canal, lo puede hacer. No es obligatorio, no es nada. Es algo que usted entiende que quiere hacer algo, bueno, pues le regala algo al canal. Y así mejoramos más el canal. Entonces, solo me resta decirle que hasta un próximo video y a todos les deseo mucha salud. Bye bye. Salud. Y háganlo. Esto es de verdad que es una exquisitez. Salud. 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 Salud.